hola qué tal son los icenas cómo están chicos espero que estén bastante bien y bueno el día de hoy estamos aquí en zolandia 2.0 que ya hace bastante tiempo que tampoco las hubo simplemente porque les había dicho informado también que este se convertirá en una serie este se puede decir así una serie de minecraft técnico vale pero viendo que el mapa es como que no muy orientable este pienso que vamos a cerrar esta serie vale va a ser como una serie fail vale perdóneme por eso pero es que también por ser un mapa porteado no tengo tanta libertad como si fuera un mapa hecho por el propio minecraft porque de edición vale y no me gusta o sea no me gusta y aparte bueno informarles eso y aparte que voy a ver si al fin me sale un water drop y que no me salió ni porque ni porque es el último capítulo de esta serie o bueno no sé si la verdad si si sale último pero es que la verdad bueno ya casi sale la 0.9.0 y cuando salga la 0.9.0 comenzaremos la zolandia la máximo no sé cómo ponerle pero tendrá nombre chulo vale y pues nada simplemente quiero informarles eso y que se avecina una nueva serie que tal vez después de este vídeo lo vean o no sé cuando lo estarán viendo vale pero lo van a ver eso es algo claro es algo obvio y que lo van a ver una nueva serie y aparte de que bueno voy a tratar de la forma de traerles sorpresitas musicales que también este también me gustaría traerles en serio y bueno qué más decirles chicos estoy feliz estoy contento el día de hoy estaba estuve jugando por completo me estuve perdiendo todo el buenos me estuve perdiendo un tiempo de vida jugando naruto tratando de ganar alguna partida en el online pero no pude soy malo soy pésimo jugando bueno no soy pésimo jugando online ya saben que no online está difícil y también en el cot en el modem warfire tampoco no pude y que y pues nada chicos y no sé si traerles una partida de naruto o algo así porque la verdad este como que grabar con con mi ipad decide grabar de poner la cámara y eso como que no me gusta la verdad esperaré a mejor a comprarme una una este a comprarme una este como se llama capturadora y bueno si alguien me quiere agregar a la expo light gold como amigo me pueden buscar como sionete 19 igualito como aparece el nombre del canal y pues nada chicos simplemente esta información que la verdad que espero que no se molesten puesto que ya esta serie la verdad ya no sabía qué hacer puesto que ya saben que el minecraft pocket edition pues está un poco más corto que el normal y esperaremos la así esperaremos el otro vale la 0.9.0 y pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo sí que es una información que tal vez no se merecía decirla o no sé la verdad pero pues también y ya iba a dejar de grabar esta serie puesto que en la verdad no no sé qué hacer no no se me ocurren las ideas pero pues seguirán las series series las series de skygrid p y el de y de dificilísimo aparte de los de los jorge del hambre vale y pues sin más chicos espero que les haya gustado el vídeo like favoritos compartan este vídeo con sus amigos para pues para que se enteren de este canal y se unan vale a esta familia que la verdad ustedes apoyan muchísimo estos vídeos y les agradezco vale así que nada adiós